A continuación, conoceremos el monto que por transferencias de ley giró y sajena los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de junio de 2019. Iniciamos con el municipio de Betulia, que recibió la suma de 397.031.791 pesos. Girón recibió 342.005.821 pesos. Zabatoca, 84.699.789 pesos. San Vicente de Chucurí, 23.350.023 pesos. Los Santos, 21.128.149 pesos. Y el municipio de Lebrija, 2.002.128 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, 818.317.006 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CEDMB, 39.424.021 pesos. En total, para el mes de junio de 2019, la central giró la suma de 3.255.550.007 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.